Tenemos quórum, vamos a empezar entonces la sesión y después seguimos con el ticto de Lilian. Adelante, Humberto, vamos a iniciar la sesión. Punto número uno. Proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. Presentado por los senadores Fidel Zavala, Estefan Rasmussen, Georgia Arrúa, Fernando Silva Facetti, Enrique Baqueta, Sergio Godoy, Patrick Kemper, Silvio Velar, Blas Llano, Enrique Riera, Oscar Salomón y Lucas Aquino, el 23 de mayo de 2022. Para esto se había convocado a los ministros del Interior, el comandante de la Policía y el ministro de Hacienda. Pero el día de ayer hemos recibido una nota en la cual el senador Fidel Zavala solicita la postergación del mencionado estudio por considerar que las respuestas de las mencionadas instituciones aún están pendientes de recibirlas. Presidente. Tiene la palabra el compañero Fidel Zavala para la explicación del pertinente. Adelante, Fidel. Gracias, presidente. Buen día de nuevo a todos los colegas y los directores. El presidente justamente remití esta nota. Porque el último informe, sobre todo en lo que concierne al Ministerio de Hacienda, fue remitido por la Policía días atrás. Para no reunirnos sin tener toda la información, lo que acordamos es armar una mesa con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, discutir los puntos, y que el proyecto cuando sea tratado en comisión ya tenga el esclarecimiento de parte de los organismos del Estado. y podamos entrar a discutir, vamos a decir, el proyecto en su integridad, ya con los puntos que teníamos nosotros sin aclarar, aclarado, valga la redundancia. Por otro lado, también el presidente había solicitado y solicitó a través suyo, si es factible, de que la Comisión de Asuntos Constitucionales pueda convocar a una reunión conjunta para todas las otras reuniones donde fue girado el proyecto, de manera que podamos recibir en una sola visita, o sea, en una sola reunión al Ministro del Interior, al Comandante de la Policía Nacional y al Ministro de Hacienda, que creo que para la semana que viene vamos a tener todos estos puntos aclarados. Entonces, el motivo por el cual le había pedido yo la postergación, yo soy el primer interesado en que se trate este proyecto, presidente, más no me gustaría, vamos a decir, que el Pleno se constituya y tratemos, ahora sin tener aclarado todos los puntos y sin tener la respuesta, vamos a decir, clarificada del organismo del Estado. De manera que, presidente, sí, podemos postergar por una semana y para la semana que viene a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar a la de más comisiones ya con los representantes del organismo del Estado. Muchas gracias, presidente. Ok, gracias, ¿quién quiere hacer uso de la palabra, eso del punto? ¿Alguno de los compañeros? Entonces, sí, Lilian, adelante. Acompañar, presidente, la propuesta del senador Zavala, que él, desde que desde que está el senador está buscando no solo modernizar la policía, sino hacerlo más dinámico y asumiendo la realidad de la lamentable situación de la falta de seguridad que tenemos. Entonces, acompaño la propuesta o secundo la propuesta de postergación del tratamiento de este proyecto de ley, presidente. Perfecto, entonces vamos a someter a consideración la postergación secundada por, pedido por Zavala y secundada por Lilian, los que estén de acuerdo tenían la aprobación. Con unanimidad, aprobado, senador Zavala. Gracias, presidente y colega. Siguiente punto, Humberto. Mensaje número 672 del Poder Ejecutivo vía Ministerio de Hacienda de fecha 5 de agosto de 2022, por el cual remite el decreto número 7604 del año 2022, por el cual sujeta totalmente el proyecto de ley 6952 del 2022 que modifica los artículos segundo y cuarto de la ley 6706 del 2021 que establece un régimen transitorio de aportación al Instituto de Previsión Social IPS, dirigida a empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos en todo el territorio de la República a consecuencia de la declaración del estado de emergencia sanitaria establecida por la ley 6.524 del 2020 a causa del COVID-19 o coronavirus. Doctor Humberto. Que el proyecto de ley número 6952 de 2022 puesto a consideración del Poder Ejecutivo para su aprobación u objeción pretende modificar los artículos segundo y cuarto de la ley 6706 de 2021 con el objeto de ampliar el plazo de vigencia del régimen transitorio de aportación al IPS dirigido a las empresas constituidas en el país dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelería, agencias de turismo y entretenimientos estableciendo originariamente para el periodo de enero a diciembre de 2021 en un orden de aporte de la patronal del 2,5% que por medio del artículo primero del proyecto de ley en cuestión se establece una prórroga de seis meses al señalar al señalado plazo de vigencia del régimen transitorio de aprobación al IPS previsto en el artículo segundo de la ley 6706 de 2021 dicha prórroga comenzará a computarse de ser el caso a partir del día siguiente de la promulgación del proyecto de ley que la declaración de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en los términos de la ley 6.890 de 2022 tuvo vigencia hasta el 30 de junio de 2022 el poder ejecutivo en el marco de sus facultades dispuso dejar sin efecto las medidas sanitarias y acciones preventivas que fueron implementadas ante el riesgo de la expansión del COVID-19 incluyendo la eliminación de restricciones de la circulación de concurrencia locales sin agendamiento previo ni registro individualizado por lo tanto el poder ejecutivo plantea que el proyecto de ley deviene ya extemporáneo señor presidente gracias Humberto a consideración de los compañeros querido senador Monge muchas gracias presidente bien lo lo expresó el director de nuestra comisión el doctor Humberto Fernández un proyecto que por decreto del poder ejecutivo que objeta totalmente un proyecto de ley que modifica los artículos mencionados segundo y cuarto de una ley de un régimen transitorio de aportación al instituto de previsión social a las empresas dedicadas como sabemos se refiere a un régimen transitorio sabemos de que las situaciones generales han mejorado que la situación apremiante en que se ha concebido seguramente el espíritu de esta ley también ha perecido o se ha mitigado por decirlo así porque siguen aún afectados sin embargo no podemos desconocer de que una ley transitoria ya culminaba los plazos que corresponde por lo que considero yo oportuno en nuestra comisión la comisión de hacienda se ha tomado la determinación de rechazar el veto sin embargo yo en esta instancia la comisión de asuntos constitucionales creo de que no podemos contravenir una ley transitoria y donde las condiciones generales por lo que yo propongo la aprobación del veto presidente muchas gracias compañero algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra someto a consideración entonces la propuesta del compañero juan darío monjes de aceptación del veto el que esté de acuerdo que levante la mano señal la aprobación mayoría siguiente punto loren del día señor presidente ya se terminaron los puntos previstos para el orden del día me oye bueno alguna cuestión que quieran tocar los compañeros en asuntos varios si tiene la palabra Lilian de mucha relevancia mi tiktok te pido por favor que presentes ahora ya tengo 177 mil vale adelante Humberto tenés ahí para presentar o no envía Lilian también por favor estoy saliendo de Ciudad del Este y me voy con dos regalos miren estas sandías producción paraguaya nos vemos esa sandía posiblemente es de contrabando la sandía mejor sandía está en Paraguay ahí sandía Paraguay no hay de ser así de Juan Darío que tal presidente me gustó este tiktok aprobado aprobado por unanimidad por favor por unanimidad gracias tiene la palabra unanimidad tiene aprobado Lilian gracias gracias felicidad no yo no quiero mostrar yo voy a comer Lilian ya está a 10 mil pies yo estoy en plataforma todavía solamente para aclarar ustedes no tienen interna no como no vamos a tener yo estoy en número 45 ahora tengo que remar bueno presidente no solamente para este tengo entendido que la semana que viene a través de la comisión de asuntos constitucionales vamos a convocar a las demás comisiones por ahí en una sola reunión vamos a escuchar a los este representante organismo del estado tengo entendido que así presidente así mismo así mismo bueno dale muchas gracias para aclarar eso hoy teníamos previsto eso que vos estás planteando hoy se había previsto eso pero vamos a dejar para como pedirte la semana que viene sin problema dale dale presidente gracias estamos viendo asuntos que tratar muy lindo de la compañera hasta luego hasta luego gracias gracias gracias